¡Suscríbete al canal! 12 horas del día, transmitiendo a través de la señal 152 de Easy. Le recuerdo, este programa solamente aborda temas de interés, temas sociales que a usted y que a nosotros nos interesa, por supuesto, conocer, estar bien enterados de qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Antes de iniciar, auditorio, déjeme congratularme con este reconocimiento que recibió el presidente ejecutivo de MBM Televisión, Oscar Jarkín Villa. Pues que le cuento que ayer por la tarde noche acudió precisamente a la ceremonia del Premio Nacional de Locución que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes en donde, pues precisamente a nuestro presidente Oscar Jarkín Villa recibió el premio especial como ejecutivo de televisión. Muchísimas felicidades a Oscar Jarkín Villa por este gran trabajo que está haciendo al frente de esta gran empresa. Lo acompañó la doctora María Elena Villa de Jarkín, el licenciado Oscar Jarkín. Y bueno, al hacer uso de la palabra, él reiteró su compromiso de trabajar y contribuir al desarrollo de Oaxaca y, por supuesto, de México. Créame que esta labor, este esfuerzo que realiza MBM Televisión, esta gran empresa, es digno de reconocerse. Y a mí me da muchísimo gusto que la Asociación Nacional de Locutores de México haya reconocido el trabajo de nuestro presidente Oscar Jarkín Villa. Desde aquí, nuestras felicitaciones a quien nos encabeza, a quien nos dirige en este trabajo que realizamos, Oscar Jarkín Villa. Y ya, auditorio, nosotros iniciamos inmediatamente Espacio Ciudadano, le recuerdo la señal 152 de Easy, es la que a través de la cual usted puede seguirnos en esta transmisión. Por supuesto que también a través de Internet las direcciones aparecen a continuación en el monitor de su televisión. Les recuerdo, tenemos dos líneas directas en el estudio, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797. Faltan cuántos días para que concluya ya estos seis años de administración de Gavino Cue. Inicie una nueva etapa con Alejandro Murat, el gobernador electo de esta entidad. Bueno, y mientras esto sucede, siguen registrándose protestas, incidentes, situaciones nada claras en el manejo de los recursos económicos, del dinero público. Por supuesto, escándalos en la Secretaría de Salud. Hoy, por cierto, mucha gente estuvo comunicándose a través de los mensajes de texto con este servidor y nos exponían esta penosa situación. Gente de escasos recursos económicos que tiene que acudir al Hospital Civil a solicitar precisamente estos servicios, este derecho consagrados en la Carta Magna. Y por supuesto también a través de organismos internacionales. Hoy les están cobrando los servicios en el Hospital Civil. Hoy, gente que con muchísima dificultad llega a reunir algunos cuantos pesos, hoy tiene que ver la manera de reunir esta suma de dinero para poder recibir la atención que tanto y tanto requieren. Ojalá y este problema se solucione lo más pronto posible. Por ahí, ayer ya escuchábamos y veíamos alguna información en el sentido de que la esposa del gobernador electo se acercaba precisamente a conocer este tema. Parece ser, será prioridad atenderlo tan pronto asuma la gobernatura el señor Alejandro Murat en Oaxaca. Y bueno, auditorio, uno de los sectores que en estos días pasados también se manifestó para exigir atención a diversos temas, temas que han estado planteando con alteración y con muchísimo tiempo sin ser atendidos, pues es el gremio de los piperos. Gracias a todos estos hombres que manejan estos enormes vehículos que transportan líquidos. Agustín Ibañez Guzmán, presidente de la Unión de Piperos y Abastecedores de Agua en el estado de Oaxaca, es nuestro invitado del día de hoy. Con él vamos a estar hablando precisamente qué es lo que está pasando con este sector, por qué esta protesta, por qué decidieron salir a la luz, a la calle, a manifestarse, llamar la atención de las autoridades. ¿Cuál ha sido la función y la respuesta que les han dado estas, en concreto el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte? Bueno, pues hoy lo sabemos con nuestro invitado Agustín Ibañez Guzmán, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te agradezco mucho el foro que nos brindas. No, hombre, saludándote a ti, agradeciéndote haber aceptado esta invitación para nosotros. Es muy importante saber qué es lo que sucede con el gremio de los piperos, un gremio que no muchas veces figura en estas escaladas de protestas que han tenido los transportistas, pero que sin duda es un punto importante en este gremio, el de los transportistas. Sí, así es, sin duda, como bien lo dices, no es un gremio que figure mucho en estas protestas. Somos un gremio no conflictivo, somos tranquilos, pero esto es a raíz de la falta de atención por parte de las autoridades, del proceso que se nos ha venido concesionando. Concesionando, tenemos arriba de 12 años tratando de buscar una concesión de servicio público y, como te comentaba hace un momento, ya se nos otorgó la concesión, pero no es gracias a la buena gestión de la Secretaría de Transporte, sino esto es un proceso que viene de 12 años atrás, con la gente ya cansada, les piden trámites, les vuelven a pedir una y otra vez los documentos, cuando ya se supone que hay un expediente que obra de cada agremiado en la Secretaría, sin embargo, cada cambio de Secretario de Transporte se pierde en los expedientes, hay que volverlos a integrar y traen una fiesta al interior. ¿Qué tan grande es el sector de los piperos en Oaxaca? Pues mira, aquí en la ciudad de Oaxaca somos siete uniones las que operamos en los valles centrales. Entonces, yo calculo el último padrón, el parque vehicular de los piperos ascendía a más de 450 unidades. 450 unidades que tú me dices, hasta hace 12 años no tenían ninguna concesión en este servicio que prestan, servicio público. ¿Podemos hablar de un desorden que había en ese gremio? Sí, así es, sin duda. No las 450 estaban sin concesionar, hay que mencionarlo, ¿no? Tenemos, éramos cerca de 180 pipas sin concesionar, algunas ya vienen concesionadas desde hace 20 años, ¿no? El gremio pipero, a pesar de que mucha gente no lo conoce, ya es un gremio muy viejo, con mucha historia en la ciudad de Oaxaca. Claro, y hay que recordar que pues nacen a raíz de esta necesidad de abastecer de agua potable a la ciudadanía, digo. Así es, así es, perdón. A raíz de la entrevista que nos hicieron el favor de darnos ustedes ahí en la Cevitra, yo mencionaba que somos una parte muy importante para que la maquinaria de la ciudad de Oaxaca siga funcionando debidamente engrasada porque el gobierno no tiene la infraestructura adecuada ni necesaria para dotar a la población de este servicio, ¿sí? Al no tenerla, pues nosotros tenemos que existir, ¿no? Le parezco o no le parezco a algunas gentes tenemos que existir porque, por ejemplo, en el 2006, 2010 hicimos un paro general todos los piperos del Estado, ¿sí? Por ocho días paramos. A los cuatro días se empezaron a cerrar hoteles, tortillerías, clínicas privadas, otros hospitales, comercios. Entonces, y al cerrar estos, pues la economía se detiene, ¿no? Se detiene la economía. Nosotros tenemos que dotar a la ciudadanía de un servicio que el gobierno todavía no tiene la capacidad de dar al 100%. No, es que ¿qué haces sin agua? Nada. Simple y sencillamente, ¿qué haces sin agua? Puedes estar sin todo menos sin agua, eso es un hecho, ¿no? Entonces, por eso somos un gremio poco valorado, ¿sí? Tanto por la población como por las autoridades. Tal es el caso de que es la fecha que hasta hace unos días no estábamos concesionados, ¿no? Un gremio tan añejo ya en la ciudad de Oaxaca, tan necesario y tan ordenado porque no se trata de echarse cebollazos acá, pero somos un gremio muy ordenado, ¿no? Caminamos juntos las seis uniones de piperos que estamos aquí en la ciudad, en la municipalidad de Oaxaca de Juárez, y esto no lo pueden decir muchas uniones, ¿no? O muchos otros gremios de transporte. Pero parece ser que si no gritas, no bloqueas, no marchas, no afectas, no voltean a verte. Sin duda, sin duda. Nosotros no hacíamos bloqueos, no hacíamos presencia, porque siempre lo he dicho, ¿no? Somos un gremio de transportistas, no de guerrilleros, ¿no? Pero ¿qué haces? Aprendes de la mala escuela, ¿no? Cuando ves que 10, 15 unidades de otros gremios como taxis, mototaxis, te paran la ciudad, imagínate lo que nosotros le podríamos hacer a la ciudadanía con 400 camiones. Y esta presencia que hicimos nosotros no fueron de 400 camiones. Llevamos una representatividad nada más, creo que fueron, sí, muchos, 60 camiones. Pero ¿no bloquearon o no cerraron acceso? No, no, no bloqueamos. La instrucción que tenía la gente era de pararse en forma ordenada, sí, en doble fila. Yo sé que eso afecta, o sea, hace un cuello de botella, pero la instrucción no era bloquear, ¿no? A menos que no se nos diera la atención correspondiente o la demanda que nosotros estábamos buscando, íbamos a tener la menos necesidad de afectar a la ciudadanía con un bloqueo. Me gusta ese término que utilizas, Agustín Ibañez Guzmán, protestas ordenadas. Así es. Protestas ordenadas. Hablamos de esto regresando de la siguiente pausa. Auditorio, estamos transmitiendo en Espacio Ciudadano a través de la señal 152 Deisi. Vamos y regresamos, pero antes déjeme comentarle rápidamente que el buen gusto, doble lo mejor en equipos de novia, 15 años, primera comunión y bautizos. Usted puede visitarlos en cualquiera de sus tiendas ubicadas en el centro de la ciudad de Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!